La oportunidad hay que aprovecharla, vengo de una inactividad importante, pero bueno, siempre me mantuve entrenado, físicamente estoy bien, así que nada, espero que el lunes estar bien y aprovechar la oportunidad. ¿Qué es lo que le pide específicamente o qué te pide Jairo a vos? En cuanto a mí me pide el orden, como te decía hace un ratito, y que sea partícipe en el ataque, que mientras se pueda jugar se juegue, y si no, bueno, pelear la pelota, tirarla, en el caso que estemos muy apretados. ¿Te toca reemplazar a Zanabria, que generalmente va mucho al ataque, y va a ser similar, digamos, lo que vas a hacer frente a los Andes el lunes? Sí, en este caso me toca reemplazar a Nacho, que es un pilar importante en lo que es el equipo, que está teniendo un buen nivel, bueno, le tocó llegar a la quinta amarilla, me toca a mí, y tratar de hacer lo que hace él, mantener el orden, ir cuando pueda al ataque y ser partícipe. ¿Cómo observás la situación de gimnasia de Grima? O sea, en este momento en donde a lo mejor le cuesta más de local que de visitante. Sí, sí, nos está costando un poco más de local, pero bueno, el grupo está bien, el equipo está bien, vamos a tratar de dar lo mejor, como cada fecha, y lo posible, que lo que más queremos es ganar el lunes.